Muy bien, muchísimas gracias, Alcibiades, por tu informe a esta hora. Vamos a cambiar de tema, amigos. Hoy el Consejo Nacional Electoral entregó los formularios al Comité para la Institucionalización Democrática para que empiece la recolección de firmas para el referéndum revogatorio del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos. El Comité por la Institucionalidad Democrática podrá iniciar la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este lunes el Consejo Nacional Electoral les entregó el formulario para la recolección. Las firmas necesarias, que en este caso son 132.620 firmas. El Comité plantea la consulta popular para una reforma parcial a la Constitución y eliminar el Consejo de Participación, que le costó 12.5 millones de dólares anuales al país y que consideran no combatió la corrupción durante el gobierno anterior. La Asamblea Nacional tendrá que pedirle al Consejo Nacional Electoral que verifique la autenticidad de las firmas, la validez de las firmas y con eso iniciar un proceso de dos debates. En la consulta popular también se plantea reforzar y reestructurar a la Asamblea Nacional con la reducción del número de asambleístas de 137 a 124. La Asamblea Nacional en este momento para proceder a la designación de autoridades tiene que ser bicameral. En votación popular se elegirán 94 miembros de la Cámara de Representantes cada dos años y 30 miembros de la Cámara del Senado cada cuatro años. Para ser representantes deben ser mayores de 18 años. Para ser senadores necesitan que sea mayor de 35 años de edad y estar en gozo de los derechos políticos. Otro de los temas que plantea la consulta es la independencia de la Fiscalía General del Estado. Debe independizarse del trabajo que hace respecto al Consejo de la Judicatura. El comité tendrá 180 días para la recolección de firmas y está previsto que inicie este miércoles en las ciudades más pobladas del país. Isaías Cruz, TC Televisión.